No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblan mis manos Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor Y por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Y que espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor y por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Y que espero nunca Poderla alcanzar ¡Eh! No se da ni cuenta Que le he concedido Los queridos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Te desiertas de sueño Que en loco de cero Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya le he gozado Que ya ha sido mía Sin hablar del amado Que su alma fría Es lo que me atormenta Que de que me muero Y no se da ni cuenta Esta cobardía De mi amor y por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Y que espero nunca Poderla alcanzar Alcanzar Esta cobardía Esta cobardía De mi amor y por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Y que espero nunca Poderla alcanzar 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 Alcanzar